Conversando y cantando Cuando a mi hijo Higdel le llegó la carrera de música, tenía ocho años. Vivíamos a unos 20 kilómetros de donde estaba la escuela de arte. Por ser hijo de padres religiosos, no tenía derecho ni a semi-internado, ni almorzar, aunque por lejanía sí tenía ese derecho. Pero fue negado. En Cuba, con los años 90, llegó el llamado periodo especial, donde la escasez llegó a medidas extremas. Para que él pudiera asistir a clases, había que madrugar tanto que llegábamos dos horas antes de abrir la escuela. Y terminaba de dormir en el asiento de un parque. Como no había transporte, el que lo llevaba, debía quedarse dando vueltas por toda la ciudad durante todo el día. Hasta que él terminaba. Después, para regresar de la escuela a la salida de la ciudad, teníamos que caminar unos cinco kilómetros para conseguir un transporte de regreso a casa. Eso se repetía cada día. La mayoría de las veces con nada en el estómago. Y más de una vez llegó con fiebre a casa del hambre. Pero este niño aprendió rápidamente cómo lidiar con la adversidad. Un día, caminando, me dijo, ¿Mamá, podemos hablar? Le respondí, Claro, hijo. ¿Por qué? Pues, porque he descubierto que cuando vamos conversando, el camino parece más corto. Y cuando cantamos, me olvido que tengo hambre. Aquello se convirtió en nuestro secreto de resistencia por más de cinco años. La vida pudiera parecer un camino prolongado y solitario. Pero no tiene que ser así. No hay por qué caminarlo en silencio si llevamos compañeros durante el viaje. Podemos acortarlo. Con pláticas amenas y cantando, olvidar el hambre, el dolor en los pies, el agotamiento de la mente, el cansancio del alma, ahuyentando todas las venas con esa canción que perdura hasta el alba eterna. Conversa y canta. Quizás alguien camina a tu lado y necesita olvidar cuánto camino falta. Yo me he rodeado de los mejores. Gente que disfruta la compañía de un buen amigo, de una hermana o una madre regalito de la vida. Ahora tengo hijos que a mi paso. Hoy me van acompañando y hacen más fácil mi jornada. Me envían audios, caritas felices y un te amo. Quien me presta hoy su voz es una de ellas. Me hace el camino más corto, más divertido, más atractivo y me llena de esperanzas que mientras esté acompañada no me rendiré. Alcanzaré la meta y con ella llegaré al mañana. Gracias hijos por encontrar razones para hablar y saber el secreto de andar todo el trayecto hasta la gloria conversando y cantando. Maglis Verdecia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!